Gracias a un tratamiento pionero en el Reino Unido, un hombre con parálisis en las piernas volvió a caminar. La innovadora técnica involucra el trasplante de células olfativas a la médula espinal. Él es Darek Fidika, un búlgaro de 40 años que quedó paralizado de la cintura para abajo después de ser agredido con una navaja en 2010. Pero ahora, después de un tratamiento pionero, la sensibilidad y el movimiento han regresado poco a poco a sus piernas. Ya camina con ayuda e incluso puede manejar. La innovadora terapia estuvo a cargo de un grupo de cirujanos polacos y científicos británicos que trasplantaron células de sus bulbos olfativos porque las fibras nerviosas en el sitio se regeneran constantemente. Luego fueron introducidas en la abertura de su espina dorsal, afectada por la agresión, y así estimularon su reparación. Los resultados publicados en un diario especializado ha asombrado a la comunidad científica. Ya estás haciendo historia. Para mí esto es más impresionante que el hombre caminando en la luna. Otro de los contribuyentes a la investigación es este chef. Su hijo también se encuentra paralizado después de un accidente en una piscina, y por eso el hombre ha recaudado lo equivalente a 3 mil millones de pesos, y espera recaudar mucho más para asegurarse de que los estudios continúen. Otros 10 pacientes serán tratados con la innovadora terapia como parte de un ensayo clínico que muestre definitivamente si la parálisis puede ser revertida.